Un homenaje a la feminidad y su empoderamiento a través de generaciones. La nueva colección Rubaiyat de la firma relojera Buloba hace oda a lo que se ha significado ser mujer a lo largo de los años. No es un secreto, los relojes de género están cambiando. Las mujeres exigen libertad para dedicarse a lo que les plazca sin importar el molde social. Sea esto ser madres de tiempo completo, empresarias exitosas, ambas son un punto aparte dentro del infinito abanico de posibilidades. La búsqueda recae en la posibilidad de escoger un camino sin presiones externas y el resultado, inevitablemente, ha sido que más mujeres se han unido a la fuerza laboral. Las mujeres mexicanas que pertenecen a la generación Y y Z han podido beneficiarse de mayor equidad de género y más oportunidades que sus madres y abuelas. Hoy en día estamos generando una autonomía, tanto social como económica, que nos permite, entre tantas cosas, adquirir pequeños lujos por nuestra cuenta. O mejor, regalárselos a las personas que más queremos, como a nuestras madres. Adquirir un reloj requiere dedicación y trabajo. Se trata de piezas cuya meticulosidad artesanal las posiciona como objetos atemporales de lujo. Regalar un cronómetro va más allá del espectro material. Un reloj es un símbolo de tu esmero y otorgarlo a un tercero es una forma de decir, aquí tienes, te regalo mi esfuerzo. Especialmente si se trata de una madre, pues a ella le debemos interminables oportunidades y todas las barreras que su generación derribó para que la nuestra tuviera más libertad. Y es que a veces se nos olvida, estamos tan inmersas en nuestra propia lucha por la igualdad de género, que no recordamos que la capacidad de expresión de la cual disfrutamos hoy en día, se la debemos a nuestras antecesoras. Tanto a nuestras mamás como a nuestras abuelas. Fueron ellas quienes exigieron a grito agudo el derecho al voto en la década de los 50. Ellas quienes en los 60 y 70 se levantaron al unisono para exigir libertad. Y son ellas las que hoy en día han sido voces inapagables en diferentes movimientos de empoderamiento femenino. Existen marcas que han presenciado todos estos cambios sociales, tal es el caso de Buloba, firma de origen estadounidense que siempre ha puesto como eje central en su trabajo el poder de la mujer. Muestra de esto es la creación de su primer reloj de pulso para dama, hecho en 1917 y nombrado Rubaiya. Hoy la marca lanza una nueva colección bajo el mismo nombre en homenaje a esta primera expresión de la feminidad. La línea se compone de dos elujosos modelos con diamantes montados de forma individual y a mano, así como acabados en oro rosado y correas en piel y acero. La muestra de relojería simboliza la unión entre la tradición y la innovación, el pasado y el futuro, las mujeres de generaciones previas, actuales e inminentes. Ante todo, se trata de una celebración de la evolución que hemos tenido, de cómo hemos convertido los obstáculos en oportunidades y del esfuerzo que continuamos invirtiendo en seguir saliendo adelante como mujeres. Así que ya lo sabes, obsequia tu esfuerzo y agradecimiento materializado en un reloj de lujo, una pieza temporal que continúa viendo cómo los años pasan de generación en generación. ¿Por qué la mezclilla blanca será tu mejor amiga este verano? La mezclilla blanca es un clásico en esta temporada, pero ¿por qué tan fácil es utilizarla? Y aún más, ¿qué tan probable es que vuelvas a utilizarla después de que termine el verano? Sabemos que hay bastantes desventajas en vestir de blanco y el más obvio es que se ensucia muy rápido. Claro que el blanco se adapta a todas las actividades, además de que es un color muy versátil. Es como si vistieras de negro, una versión ideal para tu clóset ya que no solo es ideal para este verano, sino que la elegancia del blanco sobrevive a cualquier clima, además de que es ideal para ir a la oficina con un look semi-formal o salir a pasear. El color blanco le da un toque súper juvenil a cualquier pieza denim. Las chaquetas y pantalones de mezclilla blanca tienen una onda matijera y elegante, a diferencia del azul que a veces suele dar un aspecto más uniformado de trabajo. Puedes elegir desde un pantalón y saco o incluso una falda o una clásica pencil skirt corta, porque la mezclilla blanca es la prenda perfecta para crear un look súper casual hasta uno muy sofisticado y fresco para la temporada. Estas piezas son más sencillas de combinar con cualquier pieza de tu armario, desde botas negras hasta un saco o una t-shirt y listo. Aquí te dejamos estos modelos para que los uses este verano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La colección de zapatos Animal Print que debes tener a zapato. Tener un par de zapatos y prendas en Animal Print siempre será buena idea. En tu closet no debe faltar este estilo de estampado, ya que además de verse increíble en tu outfit, seguirá siendo tendencia en las próximas temporadas. Existe una tienda en línea que tiene diseños increíbles y a lo mejor tardará en llegar a tu casa, ya que es de origen alemán, pero simplemente tiene los diseños más cool con estampado de leopardo que sin duda querrás llevar en la pasarela de asfalto. Seamless Fashion tiene una gran colección con increíbles diseños que además ajustará tu presupuesto, ya que el costo de los zapatos va desde 20 a 40 euros, por lo que no dudarás en pedir tus sandalias o sneakers favoritos. La ventaja de tener zapatos en Animal Print es que puedes usarlos con todo tipo de prenda, desde denim jeans hasta un jumpsuit. Lo único que debes contemplar es que los colores sean monocromáticos para que tus zapatos resalquen. Cheque a esta colección completa. ¡MÚSICA! Una excelente elección para completar este look minimalista y sobrio para la oficina u otras ocasiones es este bolso modelo L0162. Sus dos asas rígidas de metal y su lengüeta con detalle de raje dorado aportarán elegancia y clase a tu outfit. Contamos con cinco colores diferentes, café claro, negro, satinado, camel y capuchino. Además de sus asas de metal, contiene dos asas de tamaño medio para mayor comodidad. Cuenta con medidas de 32 cm de alto, 36 cm de ancho y 17 cm de profundidad. En sus laterales cuenta con dos ojales y un pequeño botón para asegurar su segundo bolso. Este bolso es sencillo y versátil, ya que no contiene ningún compartimento dentro, pero sí un espacio amplio para todas tus pertenencias. Su segundo bolso cuenta con medidas de 21 cm de alto, 23.5 cm de ancho y 9 cm de profundidad. En ella puedes llevar maquillaje, celular u otros objetos. También puedes llevarlo dentro del bolso grande o bien en alguna ocasión que necesites ir ligera colocándole su correa larga ajustada, llevándolo como bandolera o sobre el hombro. Además este modelo contiene un tercer complemento que es esta cartera súper práctica con detalles de rajes dorado sencillo. Cuenta con medidas de 14 cm de alto, 22 cm de ancho y 6.6 cm de profundidad. Es ideal para dejar todo lo demás y combinarlo en un outfit de fiesta llevándolo en la mano como carterón o bien puedes colocarle su cadena dorada y llevarlo como crossbody sin dejar de perder el estilo. Una de las últimas tendencias en lo que va del año es el bolso tipo saco. Así que tenemos para ti este mini bolso modelo L0156 para que eleves al máximo tu look. Lo tenemos disponible en 5 colores que podrás combinar con cualquier outfit. Nude, blanco, menta, rosa y el clásico negro. Este bolso agregará ese toque especial que necesitas a ese outfit básico sin llevar demasiado. Cuenta con medidas de 30 cm de alto, 28 cm de ancho y 14 cm de profundidad. En su parte superior cuenta con dos cintas a los lados para cerrarla jalándolas al mismo tiempo, lo que le da la forma de saco y le da mayor seguridad al bolso. Además contiene un broche imantado para que no se te pierda nada. Dentro en su parte frontal contiene dos compartimentos para guardar objetos pequeños y detrás contiene una bolsa con cremallera para guardar cosas privadas. Además, este bolso contiene una correa larga postable para utilizarlo como crossbody y verte más chic y casual a la vez. Ahora veremos los premios del mes de junio. ¡Mucha suerte a todos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!